Queríamos estar presentes, agradecerles a aquellos que eligieron hacer la residencia en nuestro hospital, en el Faicol. Y la verdad es que quería estar acá porque, como bien decían, son cuatro años de residencia, son muchos más años de vocación. Entonces, para nosotros desde el municipio, que ustedes terminen la residencia en nuestro hospital es muy importante. Muchísimas, muchísimas gracias y felicitaciones a todas y a todos. Gracias.